hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal un día en el que vamos a hablar de esto y esto diréis porque es que es eso pues esto es un frontal vale este frontal me la manda a la casa sumblesa para para que haga promoción evidentemente un poquito de teletienda que también hay que que no hay que pagar loto también es bueno que te manden cositas que vamos a hacerle no darle dinero para todo y si en este caso encima me mandan dos para que uno lo sorteo para uno de vosotros oye pues mejor todavía que quiere te diga lo veo estupendo así que claro me han ofrecido y encima uno es para vosotros así que mejor que no sea todo para mí también para vosotros como tiene que ser que para eso estáis ahí aguantándome de vez en cuando que no soy muy pesado o si bueno lo ponéis los comentarios es un pesado y si no y si subo pensado en lo que hay si no me aguanto ni yo algunas veces ya está en fin que lo que estaba contando que se me va el boli y eso pues o que sumblesa me ha mandado este frontal que ahora veremos más en detalle la verdad que tiene muy buena pinta besa un poquito un chiquitito apañate unos modos muy graciosos que ahora veremos y también veremos alguna prueba y nada más venga cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues aquí tenemos como ya viene siendo habitual desplegado o bien lo que viene dentro de la cajita y esta es la que entra en el sorteo vale como hemos dicho al principio del vídeo al final del vídeo podremos por las cositas que que hace se ha llegado nuevo al canal pues te invito a que te suscribas y que oye que aquí se están haciendo sorteos que se están haciendo cositas se están enseñando cositas en con novedades estamos trayendo cositas siempre nuevas al canal y en este caso por una colaboración en la que vaya a salir beneficiado a alguno de vosotros llevándose este frontal bien vamos a dejarlos por aquí a buen recaudo para que no le pase nada y le llegue a su al afortunado en las mejores condiciones posibles ya tengo por ahí pero a la caja sólo para poner nombre del que sea vamos a ver qué trae la cajita bueno una cajita como vemos hoy una cajita con un negro muy chulo la verdad que está muy bien se puede abrir por aquí o por aquí abajo me ha cargado yo abriendo la vale aquí nos pone que es una perdón un nato por culpa de los mocos horrorosa cabeza lámpara lámpara de cabeza frontal ultra ligero recargable 365 lumen 45 gramos contando con la con la banda que está muy bien el tipo de led es un cri x pg 3 vale waterplus será sumergible waterplus será bueno que le más que sumergible que se podrá mojar 5 modo strobo 5 modos verde con blanco luz roja s o s que me está volviendo nervioso la luz de él de la parte de atrás que no me decís nada del setup nuevo hay que ver mira que lo dije hay decirme cositas que me gusta que os guste y esas cosas si no gusta por lo que hay pero si os gusta me lo decís y si no pues también 200 horas de uso e indicativo de de poder batería bueno estas cositas vamos a dejar ya la cajita por aquí todo lo que hay o aquí aquí no molesta bien aquí viene el sombreza real light and power que es su lema su emblema su emblema no su lema el bloqueo y desbloqueo para para bloquear le que pulsar dos veces el seguro presidenciales 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 los dos botones durante tres veces 1 2 y 3 vale y ahí se nos indica que está bloqueada vale para desbloquearla pues yo creo que será igual bueno uno dos y tres vale y ya desbloqueamos perfecto vale paso uno visto que no quiero deslumbraron vale ahora es que estoy viendo el igual que vosotros eh para encenderlo aquí tenemos el botón primario y el botón secundario este nos da la luz blanca oca bien estupendo ahora vamos pasando a ver hay una luz más potente y ya va cambiando veis de una luz tipo baja una luz media una luz alta y ya está vale una dos y tres perfecto que son vamos a verlo por aquí tenemos el solitario la luz media 38 190 y 365 lumens en la luz baja que son dos lumen que son los 200 horas 40 minutos lo dado máxima 5 horas la media y 20 horas la bueno la fuerte de 5 horas y la media 20 ahí sí vale pasa un coche evidentemente y para vamos a ver el modo low middle height vale vamos a verlo 1 2 y 3 vale ahora pulsamos 1 2 3 vale nos da luz fuerte ahora 1 vale estos son luz la de 2 lumen la de 38 y 190 y si pulsamos 3 veces o sea 3 segundos 1 2 3 ya me he pasado 1 2 3 vale nos da media fuerte y alta o algo así más o menos no vale ahora si dejamos pulsado se nos va al turbo se nos va al turbo y si dejamos pulsado nos da el estrobo perfecto la luz secundaria que tenemos por aquí también el chuletario vamos a verlo por aquí que lo veamos vale ahí lo veis yo creo que sí no perfecto rojo fuerte 8 horas el verde bajo 30 horas el alto el verde alto 6 horas 6 horas el fuche 2 la carga la carga son de 2 horas el cuerpo de la linterna son 29 gramos y el total 45 pues nada más no yo creo que ya por aquí no hay nada más vamos a ver el funcionamiento de esa luz verde y esa luz roja esto lo apartamos que sería con el botón secundario aquí lo vemos vemos esa luz verde sube la intensidad pasamos a roja y si lo dejamos pulsado ¿como era esto? ¿como era esto? vale verde se deja pulsado en rojo ahí para la señal S o S vale ahí vemos 1, 2, 3 1, 2, 3 más lento 1, 2, 3 más rápido y ahí tenemos a ver si dejamos pulsado en ahí se nos vuelve a poner vale aquí tenemos un modo estrofo en rojo y listo pues esto es ir haciéndose con ella porque tú sabes de una linterna a otra se te va saltando la pinza y no te acuerdas vale vamos a desmontar esto un poquito para que veamos que una opción también para llevarla dentro de una mochila o de una bandolera está muy bien por su tamaño como linterna EDC también podría valer no la verdad que está muy bien mira que tamaño más pequeñito se oculta aquí en la mano y esto que se puede sacar de aquí vale no lo voy a desmontar ahora pero esto se puede desmontar y aquí podríamos meter el tirante de una de una mochila vale y así llevarla o un sistema moli no sé yo si daría por el por el largo pero sí que a ver vamos a ver tengo por aquí igual si podría haberle vamos a probarlo venga si lo saco para que lo veamos si estamos aquí para ver estas cosas vais probando posibilidades ¿no? vale quitamos aquí tengo un sistema moli y sería tan fácil como como que no es tan fácil Javier jajajajajajaja no, esto es mejor en el tirante de una mochila pero no lo tengo por aquí pero bueno aquí en aquí mismo no podríamos verlo esto un poquito más más fino pero bueno o hacer la idea de lo que quiero decir y poniéndola así si quiere a ver javier vamos a poder o no vamos a poder bueno pues está complicadete pero bueno se puede vale aquí se ha entrado y ya perfecto bueno pues esto lo que decía que se puede poner aquí en el en una mochila o aquí mismo pero por ejemplo para llevarla y llevas tu linternita allí en el trabajo lo suyo en el tirante una mochila estaría estupenda porque si poca y la llevas a mano y cualquier cosa para la señal de sos sobre todo no decía podría quitar esto ahora con la tontería bueno así vemos también lo complicado que se puede poner o no se puede poner el sistema no a ver la cordura cuesta más rígida evidentemente bueno esto por aquí que hace tiempo que no uso el bolsito de más pedichón así lo cojo lo cojo más a mira que no lo he dicho aquí tiene estas tiritas reflectantes vale la cinta la cinta la cinta aprieta muy bien ya me han aprobado antes de otra forma ahora me veréis con ella puesta en la cabeza porque tontería enseñar online o poner melano pues eso para que veáis cómo queda puesta fácil se está poniendo esto fácil vale uno si la goma es fácil de poner vale ya se estira aquí se va a pasar ahí que pase por aquí detrás así pues bien fácil fácil de poner vale creo que la puesto al revés no creo que la expuesta al revés a 10 y va para el otro lado para que la goma quede aquí y no quede la goma que tiene que quedar aquí dentro más que nada por comodidad no ya está poniendo día pues eso me estoy contando mientras que pongo esto que el sorteo la verdad que me ha hecho mucha ilusión que me manden otra vale porque así mira algo algo lleva ahí que está muy bien y si lo puedo dar por mirar si os puedo dar esa oportunidad por como que no pues claro que sí por eso mira pues ya está puesta fácil y aquí puedes para montarlo aquí aquí mejor a ver no hay que ponerlo así vale ahora sí vale para que esto haga aquí en los topecitos que tiene para que lo veáis esto lleva aquí un un ranurado en el plástico y con estas pestañitas pues se sube y se baja que está muy bien ya otra vez el apóstol más no te enteras a vi ahora sí bien pues nada venga ya hemos visto a que no ha hablado del estuchito que trae estuchillo estupendo rígido con su cable de carga que no había dicho tipo c el único así que hubiese sido no esté el tipo norma que nunca me acuerdo el tipo c sería lo suyo que ya casi todo viene con tipo c y aquí el puerto carga con su plastiquito para tapar una tapadita y listo en gris que está muy bien parece una cámara de esta foto antigua gorda y cuando había cámaras de fotos y no se hacía la foto con el móvil que estarás tenemos todo el carrete pues me recuerda eso venga listo con la tontería de los carretes de más venga cambiamos no os dejo un vídeo con unas pruebecitas en el campo que voy a grabar mañana pero yo ya lo digo que va a ir pruebas ahora de para ver cómo funciona y nada más venga y seguimos con el vídeo bueno vamos a ver qué tal la linterna del frontal este vamos a ir encendiendo un poquito a ver vamos a dar un poquito más de potencia un poquito más bien o le oye pues se ve muy bien la verdad que perdona por el viento pero es que llevamos una semana aquí horroroso es bueno vamos a ver el modo más potente y aquí a ver el estrobo vale vemos el estrobo y ahora vamos a ir con las luces rojas bueno primero luz verde se ve bien un poquito más potencia el rojo a ver a ver si me aclaro y pongo el s o ese eran cinco segundos bueno ahora ahí lo vemos el s o ese yo creo que ya está no a ver el estrobo rojo y pues nada listo muchas gracias bien pues ya tengo esto aquí colocadito en la cabeza como hemos dicho que me iba a poner por eso llevo todo el vídeo sin la gorra raro en mí pero bueno tengo pelo pero bueno pero me gusta ponerme la gorra que vamos a hacerle la verdad que está muy bien el cacharrito ahora está en luz roja pasamos a luz normal vamos a ir probando aquí está acá está los modos está acá está la luz verde estupendo bueno que tiene que ya los modos lo hemos visto la verdad que es muy cómoda alumbran muy bien no pesa apenas nada lo que hemos dicho de ponerlo en una mochilita pues es una opción del tirante oye pues también para alumbrarte y demás para llevar a luz de una luz de emergencia oye lo veo muy muy chulo la verdad que me ha gustado mucho el precio abajo pongo los enlaces no para que lo veáis ya lo dicho antes pero abajo los enlaces el sorteo que hemos estado aquí hablando y el sorteo fácil sencillo me ponéis yo que sé vamos a cambiar un poquito ¿no? participo me ponéis participo iré poniendo un numerito igual que la última vez el último sorteo que fue hace poquito y nada más entre todos esos números pues sacaremos quién es el el ganador a ver si le toca a alguien y ya está ¿no? ojo que golpe de toma dado más tonto uy la saliva se me ha ido por otro lado me ha hecho coquita uff que más lo pasa uno con eso ¿eh? en fin que eso ¿tú bien peinado? pues nada venga voy a hacerme la fotito de rigor para la miniatura como siempre que aprobéis el vídeo pues ya que estoy ya está y nada más pues os lo he dicho que para participar en el sorteo me ponéis abajo en los comentarios participo nada más el instagram por aquí para seguirme en mis redes sociales por cierto espérate que me estoy dando cuenta que aquí falta esta que no voy a decir nada del setup y la otra ah la tengo que la usa hoy la tengo en el bolsillo en el bolso pues eso que el instagram que se me iba la pinza que suscríbete si no estás suscrito al canal activa la campanita ya lo hemos dicho antes pero bueno lo vuelvo a decir comenta el vídeo si quieres participar y si no quieres participar también comenta pones otra cosa que te ha gustado mucho la linterna que te gusta mucho el setup yo que sé lo que sea lo que quieras poner mientras sean cosas decorosas y esas cosas no me voy a poner cosas raras en fin no me enrollo más muchas gracias por haber visto el vídeo y el sorteo lo haremos en en poquitos días ¿vale? va a ser una cosita rapidita para el miércoles ¿os parece bien? pues venga el miércoles hacemos el sorteo y nada más compañeros y compañeras nos vemos lo haremos en… y y y y y y y